Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal En el que estamos aquí jugando al Mario Kart Al normal, al original, el de la Nintendo DS Dime un segundo, como se inflan los globos Tiene que haber algún botón O algo Maldición, no hay Entonces me la tendré que jugar Pero bien jugada A ver Si hubiese algún botón Maldita sea No he cogido ninguna caja de objetos Ostras Susto me he pegado A ver Toma Maldita sea No le he dado a nadie, absolutamente a nadie Y además estoy con Juan Luigi A ver No sé Ole De suerte De suerte De suerte que he pillado antes un globo A ver A ver si alguien le da Ole Le he dado a alguien No Toma Bowser Maldita sea Y no he cogido nada Como siempre Bueno Voy a bajar el volumen un poquito Chicos Porque es que Estoy armando un escándalo en casa Así que vamos a hablar en bajo Vamos a ver Donde están los otros Ah, aquí están Ah, les he dado a los dos a la vez A ver Cojamos los demás objetos Y no los cojo Muy bien Ya sé Ya alguien ha eliminado a Bowser Un segundo chicos Ostras que me estrello Invenciles son ¿Dónde están? Maldita sea Tío, me pasan unos fails No Ah, he ganado Mola Vamos con otro circuito Vamos con No, este no Plaza tubería Que en este tengo mucha ventaja Y aparte que aquí hago trampas Tumba Vamos allá A ver Ore No le estoy dando a nadie Maldita mala suerte No Madre mía Empezamos muy bien, eh Otra vez Ahora el de la Nintendo DS A ver si lo consigo hacer esto bien Chicos Que se me da fatal Vamos A ver Y A ver Toma Ah, ese era de mi equipo Pero bueno Alguien me quiere explicar Que acaba de pasar No sé Ha salido un bug o algo raro Venga Vamos Otra vez Ahora la Costa Palma Que no sé por qué la llaman así Si es una playa No tiene sentido esto No Bows Uy va Bows Hay que darle a los demás Toma Aguario Jaja Nunca me diste dinero Por eso te odio Toma A la princesa Peach Que es del equipo rojo Yo soy del azul Quítate gordo Que no ves que me estás No me dejas ver en el camino Toma otra vez A la princesa Me está tocando todo el rato El caparazón rojo Que es una suerte Chicos Otra vez A ver Le da a Yoshi A ver Ahora a ver A quien le doy Toma Yoshi No A ver La princesa Peach Jaja Soy un loco Estoy loco Casi me da Jaja A ver Tengo que intentar No jugármela tanto Vale Ahora ya no veis nada Jaja Vamos a ver Eh Ahí Para atrás A ver Tiene que haber uno Que sea de los rojos Bowser Chúpate Quítate Mario Y no te pongas en medio Ya está Ya han eliminado A la princesa Peach Toma Bowser Jaja Que eres Feísimo Bowser A ver Luigi Toma eso Luigi Ya solo te queda un globo Jaja Y Maldita sea Casi le doy a alguien Toma Ven aquí Ven aquí ¿Por qué se me escapa? Toma ya Han eliminado también a Yoshi Y manda por los aires a Wario Jaja 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 A no A no A no Estés de mi equipo Ven aquí Wario Maldito sea Odio cuando se me No Tramposo Déjame ese bloque Que también soy parte de vuestro equipo Quita Jaja 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 Vamos Bowser Pues no te pongas en medio Eh Eh Bowser Jaja Ya está Bowser eliminado Ya está Toma Jaja Y el dab Que hace Warluigi Hace el dab Porque se ha quedado con el puño así Se ha quedado así Bueno espero que os haya gustado este vídeo de batalla de globos en el Mario Kart de la Nintendo DS Como siempre Denle like Y comenten lo que quieran del vídeo Y suscríbanse a mi canal Porque subo muchas cosas interesantes Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Soros Espero que se me haya escuchado Yeah